Cansados de los hechos de inseguridad que se vienen presentando en la escuela Carlos Martínez Silva de San Gil se encuentran los padres de familia, estudiantes y demás comunidad educativa los cuales en lo transcurrido del presente año han visto como en varias ocasiones delincuentes han ingresado a esta institución a hurtar y hacer daños La última incursión realizada por los ladrones sucedió durante la semana santa cuando el personal educativo se encontraba descansando Parece que hay gente que le gusta entrar a la sede a hacer daños hoy a las 6 de la mañana, como 6 y 10 de la mañana que yo llegué el señor portero me contó, otra vez entraron los ladrones y entre ellos hice un recorrido por toda la sede y encontré que no se habían robado nada entonces una profe me dijo, ah pero se llevaron mi televisor pero era televisor suyo, dijo no era el colegio bueno, encontramos que llevaron 3 televisores de 32 pulgadas entraron a la sala de computadores donde hay 60 computadores y no se llevaron ni uno El coordinador de esta escuela igualmente nos informó que afortunadamente los televisores que fueron hurtados no estaban siendo utilizados como herramienta de clases pero si le preocupa la facilidad de como personas ajenas al plantel están ingresando a esta institución El señor rector vino, vino la policía, vino la Dijín hicieron la investigación así de lo que había pasado y encontraron que no había mayor cosa que lo que pasó no se sabe que van a investigar qué fue lo que pasó cómo se entraron, por dónde entraron y quiénes fueron los que vinieron aquí porque ya esta es la segunda vez que vienen, no sé quiénes serán están buscando quiénes sean los que están en ese oficio La comunidad educativa de esta institución le pide al gobierno departamental invertir en medidas de seguridad para esta escuelita y así evitar que se sigan presentando estos hechos Desafortunadamente la institución, colegios de San José de Guanetá y todas las instituciones departamentales no tienen el apoyo del gobierno departamental para estos casos Entonces no tenemos heladuría de noche, tenemos heladuría de día que no es muy interesante pero de noche no hay Entonces el colegio no tiene tampoco con qué hacer un contrato de saladuría porque cada año le rebajan como el 10 o el 20 o el 30% del presupuesto y este año llegó a unos términos muy bajos Entonces no hay con qué cubrir esas cosas El gobierno municipal no tiene obligaciones en eso A veces nos ayudan en algunas cosas también pero la obligación de eso es del gobierno departamental porque las instituciones educativas del departamento están a cargo del gobierno departamental Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video